Música Dijiste vida mía que me amaba con pasión Que tu eras mi alegría y tu eras mi inspiración Dijiste vida mía que me amaba con pasión Que tu eras mi alegría y tu eras mi inspiración También me prometiste un cariño de verdad Y en un beso dijiste que no me ibas a olvidar También me prometiste un cariño de verdad Y en un beso dijiste que no me ibas a olvidar Música Pero eso nunca ha sido así Ya tu no quieres apreciar Este cariño que te di Y ya lo quieres olvidar Pero eso nunca ha sido así Tu no supiste apreciar Este cariño que te di Y ya lo quieres olvidar Música 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 Música